Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo ajustar el brillo en el World of Warships. Pues bueno, si quieres que tu pantalla sea como así, como puedes ver en el vídeo, pues primero que tienes que hacer es más arriba izquierda pulsar aquí en ajustes. Después de eso, bueno, entramos en menú, perdón, y luego en ajustes. Entonces, aquí tenemos pantalla y más abajo tenemos gama. Y desde aquí puedes ya configurar tu brillo, por ejemplo, vamos a poner al máximo, aplicamos y ya está. Y bueno, si os gustó el vídeo, si esta aprobación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal. Hasta luego. ¡Gracias!